Hola a todos, voy a presentar, como descargar e instalar Power BI de Stock 2023, para obtener y modelar datos, para que concuerden con nuestras necesidades de informes y análisis. Abrimos nuestro navegador favorito, en este caso voy a abrir Google Chrome. En la barra de búsqueda, escribimos Power BI, y en el teclado pulsamos Enter. Seleccionamos Power BI de Stock. Aquí haremos clic izquierdo, en consulte las opciones de descarga e idiomas disponibles, y nos abrirá a otra página. Hacemos clic izquierdo, en la flecha de la derecha, del recuadro Select Languics. Se abre un listado de opciones de idioma, donde podremos escoger el idioma que mejor se adapte a nuestras necesidades. Elijo el idioma Spanish. Y dinámicamente se cambia el contenido completo de la página al idioma español. Ahora hacemos clic izquierdo, en descargar. Aquí vamos a elegir la opción de descarga, dependiendo del sistema operativo que tengamos. La primera opción, es para un sistema operativo de 64 bits. Y la segunda opción, es para un sistema operativo de 32 bits. Para conocer que sistema operativo tenemos, minimizamos la ventana. Hacemos doble clic izquierdo, en este equipo. Aquí hacemos clic derecho, en este equipo. Y seleccionamos propiedades. En el apartado sistema. En tipo de sistema. Está sistema operativo de 64 bits. Procesador X64. Una vez que ya conocemos que sistema operativo tenemos. Cerramos la ventana. Cerramos la otra ventana. Abrimos nuevamente el navegador. Seleccionamos nuestra opción de descarga. En mi caso es de 64 bits. Y seleccionamos NEC. Ha comenzado la descarga. Hay que esperar que termine la descarga. La descarga ha terminado. Haremos clic izquierdo en la flecha de la derecha de descarga. Se abre un listado de opciones de descarga. Elegimos mostrar en carpeta. Aquí tenemos nuestro instalador. Ahora vamos a seguir con la instalación. Hacemos doble clic izquierdo en el instalador. Y nos abrirá la ventana de instalación del programa. Seleccionamos Siguiente. Para continuar. Elegimos nuevamente Siguiente. Aceptamos los términos del contrato de licencia. Y elegimos Siguiente. Aquí podemos cambiar la carpeta de destino donde nosotros deseemos instalar el programa. Yo voy a dejar la misma ubicación que está por defecto. Entonces continuamos con Siguiente. Esta opción está seleccionada por defecto para que se cree un acceso directo en el escritorio. Si deseamos podemos quitar la selección. O dejar dicha selección. Hacemos clic izquierdo en Instalar para que comience la instalación. Ha comenzado la instalación del programa. Tenemos que esperar que termine la instalación. El mayor valor es el plano. Bienvenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.